Música Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y su seguridad vial. El día de hoy amigos, muy indignados, de cómo están llevando amigos esta actividad de servir, como dicen algunos, de servicio, ¿no?, sobre la salud. Esto es indignante y hoy vamos a abordar el tema de la clínica de la muerte. Le hemos puesto clínica de la muerte, lamentablemente, porque en estos años que venimos transmitiendo este medio de comunicación, innumerables veces hemos hecho denuncias, pero lamentablemente, muy poco, algo se ha hecho en alguna oportunidad, por parte de algunas autoridades, pero lo indignante es que esto sigue ocurriendo en la ciudad. Pacientes de gravedad de casos de accidente de tránsito son direccionados a clínicas, no donde lamentablemente, no podemos probarlo, pero presuntamente hay algún tipo de dádiva, o hay de repente un costo por llevar a los heridos. Y esto efectivamente, el año pasado, ha sido denunciado por parte de la Policía Nacional, donde cuatro efectivos policiales que direccionaron, no el traslado de heridos a la clínica por bueno suicio, fueron sancionados administrativamente. Este es un precedente de lo que está ocurriendo, y en la práctica, amigos, lo más indignante que estas clínicas, lamentablemente, cobran lo que quieren, cubren las cinco unidades impositivas, que es un promedio ahora con el incremento de la unidad impositiva tributaria, llega a superar los 20.000 soles. Ese monto, en cuatro o cinco días, se cubren las compañías o las clínicas de la muerte, y luego, lamentablemente, lo invitan a retirarse al herido, y si es que no tiene la suficiente economía para retirarlo, llevarlo a otro clínico, de repente, a un establecimiento estatal, las condiciones son deplorables. De esto vamos a abordar el día de hoy, recordando, refrescando un poco, que el año pasado remitimos un informe especial sobre las clínicas de la muerte, para que tengan idea un poco de estas imágenes que indignaron en su momento, y hoy se pone nuevamente en vigencia por estos graves, con estas graves denuncias que hacen familiares de víctimas de accidentes de tránsito, que han sido atendidas en las clínicas de la muerte. ¡Veamos! La ciudad del Cusco, para mala fortuna de quienes todos los días circulamos por esta emblemática ciudad, se ha convertido en una metrópoli, donde los accidentes de tránsito son pan de todos los días. Eran aproximadamente las ocho de la mañana, y esta unidad que prestaba el servicio de taxi, era violentamente colisionada por alcance por un vehículo de transporte urbano de la empresa El Toradino, que lejos de mantener su distancia, impactó violentamente a este vehículo, dejando varios heridos, todos ellos pasajeros de esta unidad, que sin presagiar este infortunado hecho, se trasladaban como todos los días. En circunstancia que se desplazaban ambos vehículos por la calzada de subida de la avenida La Cultura, y ahí se ha asustado un accidente de tránsito. Este accidente de tránsito ha sido por alcance. El vehículo automóvil tico de color blanco se dirigía, y al llegar aquí a la intersección, al parecer por una frenada brusca o algo parecido, por el semáforo, y venía en la parte posterior un vehículo de servicio urbano de la empresa Doradino, de placa X1Q729, el mismo que le impactó por la parte posterior al vehículo automóvil. No, no se da la fuga, ha evacuado a cuatro heridos hacia la clínica Pardo, no se da la fuga. En este momento se encuentran en ese lugar, porque en el mismo vehículo han evacuado a los cuatro heridos inmediatamente. ¿El semáforo se encontraba en un brusco? No podemos precisar, pero se presume, se presume que así por una frenada brusca, se presume. Posiblemente, se puede de repente, de repente no es un semáforo adecuado para la velocidad que se embriaga aquí en esta avenida. Claro, pero también se podría decir que falta un poco de señalización para prevenir de repente estos accidentes posteriores, ¿no? Es un, o sea, el freno se me fue, ¿no? Y en un momento y con la lluvia que estaba mojado, se me jaló y al tico le agarré de atrás. Y entonces, en el tico estaban las cuatro personas, un poquito roto de cabeza, algunos están un poco sentidos del pie, y así es un, no es tan grave, ¿no? Entonces, estaba acá, he traído acá al hospital y, nada, acá estamos acá. Pero dice que tú estabas manejando exigencia, ¿no? No, 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 absolutamente. No, a 2B. ¿A 2B? Sí, yo he trabajado en Lima. ¿Qué edad tienes? 25 años. Yo he trabajado en Lima, yo vengo acá. ¿De qué escuela cuando tú le vas a salir? A cuando se ve Garcilas de la Vera, en Lima. Según los vecinos del sector, este tipo de accidentes es de todos los días, por la falta de una señalización adecuada en la zona, ya que este semáforo está oculto por estos árboles ornamentales y a pocos metros de otro semáforo. Lo que sucede es que este es uno de los semáforos que menos se respeta. Como hay el otro en Magisterio, aquí ningún carro respeta. Camionetas y cualquier tipo de carro se pasa en plena luz roja. Y usted sabe muy bien que acá hay varios colegios, tenemos Landazuri, Rasuri y San Antonio, y este es de todos los días. Nosotros somos vecinos de la zona y esto sucede permanentemente. Incluso nosotros mismos, como adultos, tenemos que tener la previsión de pasar viendo, pese a que está en luz roja, que hayan más carros que se pasan de largo. Entonces, es un riesgo permanente que pues vengan más policías de tránsito. Pese a que hay semáforo, más policías de tránsito. Y obviamente que los conductores respeten estos semáforos. Imagínense que eso sucede en hora en que están pasando niños, ¿no? Pues es muy preocupante para nosotros. Muchas gracias. Parece que avanzan en meses. Ya estamos con los postes para poner los nuevos semáforos, pero parecería que hay una indolencia del municipio, el que está encargado, y no lo están haciendo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué crees que se registran estos vecinos? Uno, por la alta velocidad, y dos, porque los semáforos no están bien señalizados. Si te puedes fijar hacia allá, pues hay los árboles, y no te dejan ver. Entonces, el que está viniendo y no está acostumbrado a cruzar por esta calle, no lo va a obviar. Y por ende, va a haber este tipo de problemas. ¿Siempre se verá? Es siempre, siempre. Si de manera personal, mi padre con su nieto pasando acá, le ha chocado un carro por atrás, y delante suyo le empujó al que está acá delante. Entonces, es de todos los días, ¿no? No se puede estar esperando que haya una tragedia, una muerte, para que recién pongan los semáforos. Esto se soluciona sencillo. Pongan los semáforos y ya está. Eso es, no hay más ciencia. Pero lo más indignante de este accidente de tránsito, es la falta de responsabilidad de algunas clínicas, que se han convertido en establecimientos de la muerte, porque juegan con la vida de los pacientes. Según manifiesta el efectivo policial que intervino este accidente de tránsito, el conductor y los accidentados, literalmente estos fueron votados a empujones de la clínica Pardo, alegando que la Focat, con el que cuenta esta unidad de transporte urbano, no tenía convenio con este establecimiento. Así es, señor. O sea, yo llevé a los que están accidentados, y yo llevé a la clínica Pardo. Pero lamentablemente nos rechazaron, ¿no?, que esta segura Focat no cubre. Nos ha... O sea, absolutamente nos rechazaron. Por esa motivación nos robó a los señores que están un poco heridos, para traer al hospital regional. ¿Cuántos heridos has llevado? Cuatro heridos, señor. ¿Y cómo tiempo han esperado en la clínica Pardo? Más o menos cinco o seis minutos, más o menos. Están para... Sí, algo por ahí, ¿no? Diez minutos prácticamente, sí. Diez minutos. ¿Y cómo te han tenido una puerta? En la puerta, adentro estábamos y no nos quería atender. A la plata, sí, decían, así, a plata. Al contado, sí. Pero al... Sí, con la Focat, con el seguro, no. Si pagan, nos atendemos. Sí. Pero si con la Focat, no. Con el seguro, no. Han dicho que, dice, con el seguro no se puede atender, porque el seguro no cubre, no es para esta clínica. Y mi hermano le dijo, entonces le llevaremos a la hospital regional, le dijo. Porque como ya no cubre el seguro, en el hospital sí cubre, le dijo. Por eso el policía le dijo, vamos, señor. El señor salió de la clínica a meter la mano a mi hermano. Se ha puesto alteradamente el señor que estaba accidentado. No comprendió. Y de frente a mí también me quería meter la mano. Por eso el policía le dijo, señor, ¿sabes qué? Con la clínica, ¿qué les han dicho? Que si pagan... Con la plata sí atendemos, pero porque el seguro no cubre. Si pagan... Ahorita vaya a pagar en la caja de frente, le ha dicho. Pero el señor le dijo, no tenemos plata, porque tenemos seguros que tenemos, pero no cubre. Así nos dijo de frente. Según este efectivo asignado al control de tránsito, que por razones de autorización mantenemos en reserva su nombre, manifestó lo siguiente. Porque dice que el SOAT no cubre. Sí, el SOAT no cubre. Los dos vehículos tienen el SOAT a FOCAD y en la clínica indican que no... ¿Qué es la clínica? AFOCAD, Región Cusco. No lo quieren atender, ¿cuál es la razón? No ha pagado acá en este clínico. No tiene convenio con él, con la aseguradora. ¿Y qué es de la ley de emergencias? No les han dado... No, es que no, simplemente se nieban a atendernos, nada más. ¿Hay alguien acá? ¿Alguien se quedó? Sí, una señora que está pagando a parte de su consulta. ¿Cómo se llama el conductor del taxi? Ortiz, Grogas, 2B. A 2B. Sí, está. No puede manejar taxi, ¿no? Porque es a 2B. No, sí puede. Servicio urbano, sí, sí puede. Sí. La parte, amigos, de este reportaje que vimos a conocer para poder ver, amigos, la mala atención, la mala práctica de estas clínicas de la muerte. ¿No? Y lo lamentable, amigos, es que en muchos casos simplemente no quieren atender porque tienen a FOCAD. O sea, lo que les conviene para ellos, para poder no absorber toda la cobertura de los accidentes de tránsito, efectivamente, para adelante. Si es que no tiene o tiene a FOCAD, tiene que pagar una carta de garantía. Es increíble, bastante indignante. Y luego, amigos, de una breve pausa comercial, vamos a dar a conocer algunos aspectos. ¿Cómo, justamente, en la clínica de la muerte, no hay ese agredido del reportero, realmente entramos con una cámara, incluso hubo todo tipo de agresiones, estos señores no supieron responder, respecto a cómo están actuando de manera ilegal. Esto lo estamos recordando, lo hemos, ¿no?, el día de hoy emitido en nuestros archivos con la intención de ventilar el caso que aún prosigue la ciudad. O sea, abusos por parte de las clínicas particulares, donde lamentablemente habrá algún tipo de direccionamiento de los efectivos de la compañía de bomberos como los efectivos de la Policía Nacional. Esto quedó más claro, amigos, hace muy poco y vamos a difundir nuevamente las imágenes tras la pausa comercial, para que ustedes puedan evidenciar la gravedad del caso, ¿no?, de estos abusos que cometen, sobre todo, la clínica peruana o suiza. Luego de la pausa comercial vamos a estar con una entrevista, el 28 de diciembre ocurrió un terrible accidente de tránsito, un atropello a un joven de 26 años, que ha quedado prácticamente en coma. Lamentablemente está siendo atendido en la clínica peruana o suiza, y a la esposa y a los familiares, estos señores de la clínica les han indicado que ya la cobertura ya no tiene más para dar, y tienen que llevarse al herido a un establecimiento público, a donde ellos vean por conveniente, y si no lo quieren trasladar, tienen que pagar 5.000 soles de garantía para que continúe no hospitalizado en esta clínica peruana o suiza. Un hecho bastante lamentable, un joven de 26 años, padre de familia, la esposa está en estudios, y obviamente van a hacer la denuncia correspondiente sobre estas malas prácticas, una vez más en vigencia, la necesidad de que las autoridades intervengan a estas clínicas de la muerte. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Multillantas Cusco Multillantas Cusco Suministro global Servicio y soporte local 36 años permanentes en la región Con el respaldo de llantas y servicio Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu Así como llantas asiáticas seleccionadas Multillantas Cusco Llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria Además, taller multimarca especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento Servicio garantizado Horario de atención Lunes a sábado De ocho a dieciocho horas corrido Avenida Pachacutec cuatrocientos Entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai Hasta el diez por ciento de descuento en todas las marcas Quince por ciento de descuento en servicios de taller En llante y alineamiento gratis Multillantas Cusco Multillantas Cusco Profesionales a su servicio Amigo transportista El Cusco ya cuenta con una empresa Autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Con GPS homologados Según las normas vigentes GPS Cusco SAC Te ofrece Rastreo y visualización en tiempo real Las veinticuatro horas del día Acceso ilimitado Vía web Control de paradas a lo largo de la ruta Botón antipánico para emergencias Geocercas para efectivizar el servicio Cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC Teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis GPS Cusco SAC Garantía con equipos GPS de calidad A costo de importación El Instituto Superior Tecnológico Público Tupac Amaru de Cusco Anuncia su ciclo básico intensivo de preparación pre-tecnológica y pre-universal Con tres meses de duración Inicio, lunes dos de enero Te ofrecemos Acceso directo a sus diez carreras profesionales Educación gratuita de tres años de formación profesional Docentes de primer nivel Material de trabajo Inscríbete hoy mismo En el Instituto Tupac Amaru Sexto paradero de San Sebastián Carrera corta, trabajo inmediato Lo mejor de todo Educación gratuita En el Instituto Superior Tecnológico Tupac Amaru de Cusco La ciudad es de todos Si vas caminando Mira a ambos lados Antes de cruzar calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda En el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú Muy bien, nosotros continuamos contraportando Y haciendo mención a lo que está sucediendo con el abuso de las clínicas de la muerte Esto ya es el colmo El día 28 de diciembre Sucedió un tremendo accidente de tránsito Según el reporte policial Que tenemos entre manos Documento oficial de la Policía Nacional No, información oficial Atropello ocasionado por el vehículo de plato de raje V7Q954 Marca Mitsubishi Fuso color blanco Perteneciente al servicio público de transporte De la empresa Transporte Segarra Que presta el servicio de transporte Cusco Sicuani Conducido por la persona de César Alfonso Taya De 31 años No, sexo masculino Aproximadamente de 38 años de edad Lamentablemente Ocurrió este accidente, este atropello Y Lucio Enquilia y Quispe de 26 años Es la víctima Que en este momento se debate entre la vida y la muerte Lo más indignante, amigos, de este caso Es que la clínica peruana suiza Los ha invitado a los familiares A retirar a este paciente Porque según han dicho No hay documento oficial No han querido darle reporte De gastos de la clínica Para que se lo lleven a cualquier establecimiento Si no, lo van a desconectar Si no, simplemente Van a dejar que se muera Esta persona Estamos con la esposa Una pareja muy joven Lucio de Inquiltupa Tiene 26 años Y está su joven esposa Tiene un bebé de un año Que obviamente pues Merece nuestra atención ¿Cómo está señora? Bienvenida al programa Buenas tardes ¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito? ¿Tu esposo fue atropellado? Sí, exactamente En Zaya ha ocurrido esto En Zaya Estamos viendo el día de hoy Te hemos acompañado hasta Hasta el sector No para hacer la verificación De este tremendo accidente de tránsito ¿Ha sido atropellado? Sí doctor Desde el 28 de diciembre ¿A dónde fue remitido evacuado de emergencia a tu esposo? En la noche la habían traído a Peruana Suiza A una clínica en Zaya ¿A Peruana Suiza? Sí ¿Tú sabías de ese traslado? No, a mí no Yo me he enterado al día siguiente Al día siguiente Sí Lo traslado a la clínica Peruana Suiza ¿No? Y el día de hoy Te indican que ya Siendo el sexto día Ya no tienes cobertura del SOAT Sí, ya no hay cobertura del SOAT Ya me están exigiendo que retire ahorita ¿Que retires? Sí, si quiere que siga ahí Tengo que depositar 5 mil soles Eso es lo que te han dicho Tienes que tener una garantía de 5 mil soles Para que permanezca tu esposo en la clínica Si no, te lo tienes que llevar Sí ¿Y a dónde me vas a ayudar? Ahorita no tengo plata Y a dónde, cómo depositar también Claro, porque ya no tiene el SOAT Lamentablemente en 5 días se acabó el SOAT ¿Te han querido dar el reporte de liquidación De reporte de gastos que han hecho a la clínica? No, no, ahorita no me quieren dar eso ¿Por qué? Porque no te quieren dar ese reporte de gastos Nunca han llevado ese caso Nunca les han pedido, dice exactamente O sea, la gente no reclama A pesar de que la ley Prevé que toda víctima de un accidente de los familiares Pueden pedir este reporte de manera gratuita No te lo han dado O sea, no sale tampoco Ese extracto no sale No te lo quieren dar Pero sí te han dicho que ya no tienes cobertura Y te lo tienes que llevar Sí, ya no hay cobertura Hasta hoy ya no más hay Por información que el día de hoy Amigos televidentes Hemos nosotros podido obtener La hospitalización 24 horas en la clínica peruana suiza Cuesta 650 soles Solamente la hospitalización Fuera de los medicamentos Acá tengo un extracto Que hemos podido sacar No justamente de la persona Porque como esto Hay muchas denuncias ¿No? Y el ejemplo es claro Solamente la hospitalización Sin nada Sin nada ¿No? En cuatro días Desaparecieron 20.000 soles Algo más indignante Dice que se le ha colocado En cuatro días ¿No? Una ampolla Polvo arterial Para inyectable Bromuro de Bueno, no se puede leer muy bien Porque es una copia Le han colocado La cantidad de 110 inyectables ¿No? Que suman 4.950 soles Que en cualquier establecimiento Público No supera amigos El monto de 2 soles Pero acá le cobran 45 soles Y también Y esto queremos investigar Se abría de un médico Que efectivamente Se le puede colocar Esta cantidad increíble ¿No? De 110 inyectables Por cuatro días A un paciente Hay graves Graves casos En los cuales amigos Tenemos que De todas maneras Denunciar estas prácticas ¿No? Tu esposo Trabajaba como obrero ¿Verdad? Sí Justamente Hemos estado viendo En imágenes Los compañeros indignados Que se han solidarizado Ahí estamos llegando al lugar Este es el lugar Donde ocurrió el accidente Sí Exactamente ¿No? Al costado de un grifo Primax Según el atestado policial Ahí está Este es el lugar El momento El lugar En el frontis Del grifo Primax Incluso ahí están las huellas ¿No? Esta es la huella Seguramente La sangre de tu esposo Luego del accidente de tránsito Sí Tú me indicaste Que tenía fotografías ¿Cómo ocurrió? Bueno ¿Cómo apareció? ¿Quién lo llevó? ¿Qué pasó con el accidente? Sí El puesto Es el que lo han llevado El puesto Inmediatamente Se lo llevaron Está cerca Me comentabas Que había una fotografía Que muestra justamente La posición En el que Otro esposo Luego del accidente ¿No? Sí Está en la comisaría En la comisaría Entonces los datos Están en la comisaría Sí ¿No? Bastante lamentable Esta denuncia ¿No? Nosotros Amigos televidentes Indignados Porque no podemos creer Que estos señores De las clínicas En tres, cuatro días Ya no hay veinte mil soles Y luego No Con informe Incluso De la compañía Del SOAD Lamentablemente Sin ningún tipo de aviso Incluso Los llevan a los hospitales Y los abandonan Esto seguramente Va a pasar con tu esposo ¿O qué es lo que va a ocurrir? Sí Es un caso Que se ha visto también Que lo han llevado Y lo han abandonado Es el caso Que el día de hoy Amigos televidentes Hemos visto ¿No? Un accidente de tránsito De igual manera Cubrieron en cuatro días La clínica Perugano Suiza Y sin ningún tipo De informe Lo llevaron Al hospital regional En una ambulancia Y lo dejaron ¿No? Aprovechando que había Médicos No de turno Sino médicos Practicantes Lo dejaron a su suerte Esto está Ocurriendo No hay una denuncia Y lo más indignante Amigos Es que estas clínicas Ni siquiera le dan el reporte No le dan información Los familiares Que están acá Han ido a la clínica A pedir información Y no han recibido Ningún tipo de información Si no nos quieren dar información Este es el vehículo Que atropelló a tu esposo ¿No? Ahí está la placa Corresponde Este vehículo Está internado En la comisaría De Zaylia ¿No? Ahí está la placa Correspondiente Está dentro Del atestado policial Y al parecer Según el atestado policial Como la víctima Caminaba por un costado De la vía No fue atropellado Justamente con este Con esta escalera Con esta escalera Con esta baranda Con esta escalera De metal Golpeó la parte Del cráneo De tu esposo ¿No? Que le ha provocado Pues estar en un Tener un traumatismo Encéfalo cramiano En evolución No tiene hundimiento Del cráneo Ahí está la empresa Se agarra No bastante grave ¿Qué pedirías tú Señora A las autoridades Para que Por lo menos Pues presten atención A estos casos Que se vienen Ventilando Con los abusos De la clínica De la muerte Sí Que ahorita Yo no No trabajo ¿No? Mi esposo Como ya lo van a botar Necesito un apoyo Económicamente ¿No? Porque no sabemos Cómo va a quedar Tu esposo Tiene traumas Neurológicos No sabemos Incluso ¿No? ¿Qué tiempo Va a estar en estado De coma? Si se va a recuperar Si lamentablemente Va a tener complicaciones En su recuperación En su recuperación Y bueno Te ves Con este caso No sabes a dónde Llevar al esposo Porque también ¿Qué te han dicho En el hospital regional? Que no hay cama No hay cama No hay cama No hay cómo Trasladar a tu esposo Sí Porque ahorita Mi esposo Está con oxígeno Con aire Así nomás Está viviendo ahorita Si lo desconectan Eso No sé Cuál será su reacción Muy bien Muchas gracias Por tu visita Tu hijito Estaba haciendo Ruido en el canal Dos añitos Obviamente No sabe Lo que va a ocurrir Con su papá Nosotros Estamos ventilando Este caso A raíz De estas graves Y denuncias Sobre las clínicas La cobertura Esto que el día de hoy Hemos podido acceder Es increíble ¿No? Costos totalmente inflados La pregunta sería ¿Hay alguna institución Que pueda velar Justamente para que no haya Estos atropellos? Las clínicas Van creciendo ¿No? En el tema económico Gracias a las compañías Seguros Estamos hablando De cuatro mil Accidentes de tránsito En la ciudad de Cusco Como reporte oficial Dato de la Policía Nacional Cuatro mil Accidentes de tránsito Que ingresan No a los hospitales Lamentablemente Serán directamente Direccionados A las clínicas Donde absorben Estos veinte mil soles Y lamentablemente No prestan la garantía Ni el Digamos pues La hospitalización Que debería tener ¿No? ¿No? Nos vamos a ir A una breve pausa Comercial Yo les agradezco Hoy estamos ventilando El caso del SWAT Porque también En el Digamos En el Ministerio Público Ya Por oficio Se hacen las denuncias Queremos saber más Del conductor Que ha Que ha tenido Lamentablemente Como protagonista Este accidente de tránsito Este conductor ¿Cuál será la suerte? ¿Estará Preso? ¿Estará con prisión preventiva? ¿Estará Seguirá trabajando? ¿No? El vehículo Sabemos que por la ley De secuestro conservativo De la unidad Debe estar A disposición De la fiscalía Y luego pasará Pues a custodia De los familiares Hasta que Hay una reparación En el fuero Penal O en el Ministerio Público Pero por nuestra parte Nuestra Nuestros datos El día de hoy Nos hacen presagiar Amigos Esta mala práctica De las compañías De seguros Bajo Seguramente El apoyo De las clínicas De la muerte Vamos a una breve Pausa comercial Y estamos de retorno Con más Algunos otros datos Nos hemos ido Al hospital regional Para poder Pedir información De lo que está ocurriendo Con esta clínica De la muerte Vamos a la pausa comercial Multillantas Cusco Suministro global Servicio y soporte local Treinta y seis años Permanentes en la región Con el respaldo De llantas y servicios Venta de neumáticos De marcas reconocidas Como Así como Llantas asiáticas Seleccionadas Multillantas Cusco Llantas para Auto Camioneta Minibuses Buses Camiones Turismo Transporte Construcción Minería Agricultura E industria Además Ayer Multimarca Especializado en Sistema de dirección Suspensión Frenos Balanceo y alineamiento Servicio garantizado Horario de atención Lunes a sábado De ocho A dieciocho horas Corrido Avenida Pachacutec Cuatrocientos Entre la piscina de Guanchac Y la estación de Perú Rai Hasta el diez por ciento De descuento En todas las marcas Quince por ciento De descuento En servicios de taller En llante Y alineamiento Gratis Multillantas Cusco Multillantas Cusco Profesionales A su servicio Amigo transportista El Cusco ya cuenta Con una empresa Autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Con GPS homologados Según las normas vigentes GPS Cusco SAC Te ofrece Rastreo y visualización en tiempo real Las veinticuatro horas del día Acceso ilimitados Vía web Control de paradas a lo largo de la ruta Botón antipánico para emergencias Geocercas Para efectivizar el servicio Cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC Teléfono veinticinco Sesenta y nueve ochenta y siete RPC nueve sesenta y cinco Setenta y tres Setenta y dos noventa RPM Asterisco Veintisiete Ochenta y seis Sesenta y seis GPS Cusco SAC Garantía Con equipos GPS de calidad A costo De importación El Instituto Superior Tecnológico Público Tupac Amaru de Cusco Anuncia Su ciclo básico intensivo De preparación pre-tecnológica Y pre-universitaria Con tres meses de duración Inicio Minas dos de enero Te ofrecemos Acceso directo A sus diez carreras profesionales Educación gratuita De tres años De formación profesional Docentes de primer nivel Material de trabajo Inscríbete hoy mismo En el Instituto Tupac Amaru Sexto paradero De San Sebastián Carrera corta Trabajo inmediato Lo mejor de todo Educación gratuita En el Instituto Superior Tecnológico Tupac Amaru de Cusco La ciudad es de todos Si vas caminando Mira a ambos lados Antes de cruzar calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda El Instituto Transporte y Saudía Vial del Perú Muchas gracias por vuestra participación En las redes sociales Me dice lo siguiente Un amigo televidente No nuestro amigo Freddy Adolfo Dice Estas escaleras Que llevan estas unidades En el corredor Cusco-Sicuani Están terminantemente prohibidas Su reglamentación Señor Triloños Está en el Decreto Supremo 016-2009 del MTC Que es el Código de Tránsito Y el Decreto Supremo 058-2003 del MTC ¿No? Está reglamentado Pero como no tenemos amigos control Por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones No tenemos sanciones efectivas Por parte de esta autoridad competente Que emite las autorizaciones Y lamentablemente luego se olvida No hace el control No hace la fiscalización Y si lo hace Es bastante deficiente Muy bien Vamos nosotros amigos El día de hoy Hemos acompañado A los familiares De Lucio Enquillay Quispe De 26 años ¿No? Para poder justamente corroborar Esta denuncia gravísima A la clínica peruano-suiza Y a las clínicas en general De la muerte Son los momentos en que ingresamos con la señora ¿No? Que estuvo en la entrevista con nosotros Su pequeño bebé Al hospital Para justamente pedir Velar A que pueda tener un espacio Donde le permita por lo menos ¿No? Ahora que la clínica peruano-suiza Está queriendo desalojar Desocupar ¿No? Está queriendo transferir De manera inhumana Bajo estas condiciones De hospitalización Que según se ha manifestado Está en UCI Tampoco sabemos si está en cuidados intensivos O de repente lo tienen En un ambiente de trauma-shock Pero lo propio para ellos El cobro es importante Cobrar es importante Y acá nos damos con una ingrata sorpresa Como el caso Que hemos hecho en la exposición Habían cuatro casos parecidos Solamente accidente de tránsito En esta semana Cuatro casos remitidos Por la clínica peruano-suiza Hacia el despacho De la oficina del SOAD Del hospital regional Justamente el señor Adrián A quien agradecemos por la apertura Nos está mostrando con documentos De cómo remiten Cómo lamentablemente actúan Estas clínicas de la muerte No dan ningún tipo de informe Mandan a la ambulancia Como si fuera una emergencia Y simplemente al herido Lo abandonan Lo abandonan Sin ningún tipo de informe Y el hospital Obviamente por un tema De cumplimiento De la ley de emergencia Los tiene que atender Ahí están los documentos Que precisan Esta grave denuncia Documentos que Obviamente esperemos Que la Fiscalía De prevención del delito Nos pueda ayudar Con la intención De poder Coto A este abuso De las clínicas de la muerte Es increíble No tener E informar Que por ejemplo Una unidad de sangre Según este reporte De la clínica Peruano-suiza Una unidad de sangre En el hospital regional Está a 80 a 100 soles Pero esa misma unidad De sangre En las clínicas de la muerte Le cuestan Entre 800 a 1000 soles Hasta 1200 Esa misma unidad Y para una intervención Quirúrgica Necesitan 4 o 5 Incluso se exceden 6 o 7 unidades de sangre Con eso En 3 o 4 días Lamentablemente El paciente En las clínicas Se le agotó La cobertura Del SOAP Y luego Tenemos estos graves 10 problemas Que para nosotros Realmente constituye Un grave abuso No puede ser Tenemos que Ir más allá Evidentemente Aquí no hay una autoridad Que por lo menos Pueda velar Por el interés De quienes sufren Un accidente de tránsito Al parecer Ocurre un accidente Y este accidentado Es un botín En el cual Primero Los que llevan A las clínicas de la muerte Reciben Una ládiva Por no decir Un tema Amigos Que suena Altisonante Las clínicas Se aprovechan Hasta el último De las víctimas Accidentes de tránsito Y finalmente Incluso Las autoridades Recuren a malas prácticas Y obviamente Esto es Refrendado Por el señor Adrián Que le hacemos La entrevista Directa Para que nos explique Que está ocurriendo Con estas malas prácticas De las clínicas De la muerte Escuchemos El relato Bien Efectivamente Es cierto Lo que usted Acaba de indicar En esta semana Hemos tenido La semana pasada Hemos tenido Tres pacientes Que nos han Referido Con la cobertura Ya agotada Entonces Y nosotros Nos vemos Acá ya con Un paciente Hospitalizado Y no Ya no tienen La cobertura Por el SOA O sea Sin ningún tipo De aviso Estas clínicas Remiten a sus pacientes O sea Ustedes no les piden Si tienen cama Si tienen donde Acudir al herido Es justamente Es ahí Tenemos un problema Interno Porque esos dos pacientes Que han sido Referidos No han sido Solicitados Debidamente Con una referencia Y al especialista O sea En clínicas Se cubren Las cinco unidades Impositivas Que casi son Veinte mil soles Y luego los envían A los hospitales Así es Tengo el caso Del Del familiar De acá del señor Que en seis días Agotar la cobertura De los diecinueve mil Setecientos cincuenta En seis días ¿Este persona ¿Le han operado? No le han operado No le han operado Simplemente Ha sido hospitalizado Desde un inicio Lo han ingresado A clínica Y en seis días En seis días Se agota la cobertura Del mismo accidente Hay otro paciente Es este señor Jonathan Gamada Pinto ¿Cierto? ¿No? Que en seis días Nosotros Para poder Aceptarlo por el SOA Lo primero que pedimos Es la El extracto De lo que Han gastado Durante su permanencia El extracto Según la ley Debe ser No se le debe dar La facilidad Al familiar A cualquiera De tener el extracto Dicen también Los familiares Que no se les da el extracto No, no, no No quieren darle Se niega la clínica A darle un extracto ¿Cuál sería la razón De no dar el extracto? Eso es lo que queremos saber ¿A qué se niega? Yo creo que no dan el extracto Porque se han cubierto Todo Sobrevalorando los costos No quieren soltarlos No los quieren soltar Cuando los pacientes van Y quieren pedir una alta voluntaria Para traerlo acá al hospital Porque todavía tiene cobertura No los quieren soltar O sea Les niegan todo tipo de trámite Para que sean referidos al hospital Y fíjese Esta es una muestra Una muestra De Del Del reporte que han hecho De Los gastos De hospitalización Hasta la fecha Y no es lo correcto Si ustedes pueden poncharlo a esto Fíjense Y no es lo correcto No es lo correcto No Entonces tenemos Este tipo de problemas Con Con la peruana Con los pacientes Que ellos atienden Vamos a conversar acá con el señor ¿Cuál es su nombre De mi amigo? Richard Gamarra Pinto Richard ¿Tú eres familiar de? De Leonardo Gamarra Y yo ¿Qué es el señor Leonardo? Tuvimos un accidente Tuvimos un accidente ¿Dónde lo llevaron? A la clínica suiza ¿Dónde sufrió el accidente? A la altura de Naco ¿Atropello? No, despiste Despiste Lo llevaron a la clínica suiza ¿Qué pasó en la clínica? ¿Lo han operado? ¿Cómo está tu familia? Se encuentra mal Porque no le hicieron nada Porque mi papá Tal como llegó Sí, igual hasta ahora Lo llevaron a UCI A cuidados intensivos Y parece que no le hicieron nada Lo tenían ahí así puesto nomás No le hicieron nada Nada, nada ¿Y ahora se encuentra delicado? Sí, delicado ¿Qué te han dicho en la clínica Para una suiza? Que la cobertura Todavía el domingo Nos han dicho Que la cobertura ya agotó ¿Y que tienen que traslarlo? Nosotros Nosotros Más antes de expedir Para poder traslarlo ¿No? El 28 Incluso a mi mamá Le dijo Si vas a hacer El acto voluntario El acto voluntario Lo van a desconectar Vase a tu cuenta Y pase a la cárcel Nos dijeron Es increíble ¿Qué opinas tú de esto? ¿Es un abuso? Sí, es un abuso total En seis días se agotaron Los 19.700 ¿De alguna manera Acá en el hospital ¿Te han atendido? Sí, acá los doctores buenos No te han negado la atención Sí, así por particular ¿Tu papá está acá ahora? Sí, está acá mi papá ¿Se está recuperando? Sí, recién lo hemos logrado traer El día antes de ayer O sea, la denuncia Es que la clínica Peruana suiza No está cumpliendo No cumple Sí, no cumple ¿No? ¿Tú sabes en qué se ha gastado Esos 20.000 soles en la clínica Peruana suiza? ¿Te han dado el reporte? No sabemos nada No sabemos ¿Nada? Nada, no ¿Tú has solicitado este reporte? ¿Tampoco no te lo han querido? Sí, hemos solicitado Durante dos, tres días antes Nos han dicho que Nos nunca damos a nadie Tampoco nunca Nadie nos ha pedido Esas cosas Nos dijeron Muchas gracias amigo Nosotros estamos acá Con otros familiares Por favor Aquí está la señora ¿No? Hola, ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Libia, Quispe Libia ¿Tu esposo sufrió un accidente? Sí ¿Cuándo? La semana pasada El miércoles El miércoles 28 de diciembre Sí ¿Qué ha pasado con tu esposo? Un atropello a sufrir Se ha atropellado La empresa de transporte Se agarra Si tengo entendido Se agarra, sí ¿Dónde está tu esposo ahorita? Está en clínica peruana Suiza ¿Y qué ha pasado? Te han dicho que ya no lo van a atender Porque ya no tiene cobertura ¿Verdad? Sí ¿O se está agotando? O se está agotando Sí, el SOAD ya está agotándose ahorita ¿Y que te lo tienes que llevar? ¿O tienes que pagar? Tienen que pagar ahora Porque no en el hospital tampoco Como el SOAD ya está acabándose Ahora ya hay que Para sacarlo en el hospital Tampoco ya esto No hay SOAD Por eso has venido al hospital Justamente para que lo atiendan Sí ¿Tú has pedido el reporte de gastos en la clínica? Sí, lo pedí Pero no quieren soltar ¿Por qué no te dan? ¿Qué te dicen? Porque nunca le han pedido ese caso Nunca les han pedido Los pacientes no piden y no les dan Sí Sí, hasta ahorita no hemos tenido ese caso Así nos dicen ¿Lo han operado a tu esposo Para que esa suma sea tan abultada? ¿O no? ¿Qué cosa le han hecho a tu esposo? De operaria lo han operado ya ¿Lo han operado en la clínica? Sí, en la clínica lo han operado ¿Lo han operado? Sí Muy bien ¿Hoy día cuándo cumple? ¿Cuándo lo tienes que retirar a tu esposo? Hoy día Hoy día cubre el SOAD ¿Te han dicho que lo retires? Sí, el SOAD cubre hoy día nomás Mañana ya no cubre ya ¿Tu esposo está grave? Grave está ahorita Está en estado de coma ¿Cuántos hijitos tienes? Yo tengo un hijito ahorita ¿Cuántos años tiene tu esposo? 26 años ¿Jóven? Sí, joven ¿Tu nombre es? Vivi XP ¿Tú eres la familiar de este muchacho que se ha atropellado? Exacto, soy su hermana de Lucio Enquilio XP Que está en la clínica de Suiza ¿Está grave? Es en coma ¿Ustedes han tenido problemas? ¿Están denunciando que esta clínica no los ha atendido? ¿Cómo debe ser? Ha atendido, he hecho, se ha operado, todo está así, pero ahora queremos sacar porque ya no hay a SOAD lo que cubre, ya no hay a, ya está agotándose ¿Y dónde está el reporte? ¿Tienen el reporte ustedes o no les han dado el reporte? No, no nos quiere dar, porque ayer hemos pedido eso para que nos dé para traer acá al hospital regional y no nos quiere dar esos papeles porque dice que no da esos, ellos no pueden dar esos, en el caso, exacto Muy bien, se sienten indignados porque el SOAD que tiene casi 20.000 soles, ya no hay ¿Cuántos días ha estado en la clínica, Perú, en la Suiza? Como diría más, 7 días Como ustedes han podido escuchar, lamentable declaración de los propios familiares Uno de ellos manifiesta que lo quería trasladar al hospital, pero lamentablemente le dijeron si lo vas a trasladar con el retiro voluntario va a ser por tu cuenta Si se muere, tú vas a ir a la cárcel Bajo esa premisa van intimidando a los familiares hasta cubrirse el SOAD completo, cuando ya no hay que sacarle estos vampiros del SOAD Porque se chupan lamentablemente hasta el último centavo de la cobertura de las 5 unidades impositivas tributarias Recién remiten el traslado Así están actuando, por eso es que estas clínicas crecen de manera vertical Tienen tremendos ingresos económicos gracias a que van inflando, amigos, los costos Van inflando realmente los costos en los medicamentos 4.000, más de casi 5.000 soles inyectables en 3 días a un paciente ¿No? Hay algunos datos increíbles Hospitalización sin médico, 650 soles Solamente la cama, por día, en la clínica ProBano Suiza Algunos datos escalofriantes, amigos, que hemos encontrado Por ejemplo, la colocación de un tubo de tracheostemia ¿No? 272 soles Unidad, dos unidades O sea, estamos ordenando casi los 500 soles Colocación del C de monitoreo arterial 176 soles ¿No? Y casos así, totalmente inflados ¿No? Monitoreo de funciones vitales Acá, ¿no? Vemos por un costo de 575 soles Esto, en la práctica, amigos, nos tiene que llamar severamente la atención ¿No? Sobre lo que está ocurriendo Y estas son las declaraciones de la encargada De la oficina del SOAT Que, obviamente, amigos, el día de hoy ¿No? Como tema central del programa Corrodora estas graves denuncias Sobre algunas clínicas Direccionando, lamentablemente, estos cuatro casos A la clínica Peruano Suiza Escuchemos Sí, justamente Estoy muy indignada, ¿no? Y todos acá en la oficina Por el caso de estos pacientitos Porque en estos últimos días En estas dos semanas Se ha visto cuatro casos de estos pacientes Que agotan la cobertura en la clínica Y los traen acá, ¿no? ¿De qué clínica estamos hablando en particular? De la clínica Peruano Suiza Nosotros hemos tenido este problema siempre Yo ya estoy como nueve años en este rubro Y hemos tenido una reunión anteriormente Hace unos cuatro años atrás Con todos los establecimientos de salud del Cusco Y hemos invitado a lo que es la policía Los bomberos y las clínicas Justamente para parar esto Entonces hemos llegado a un acuerdo Que es cuando el paciente llega a un establecimiento privado Y la clínica ve que el paciente va a requerir más atención Una cirugía O estar tiempo prolongado en UCI Que termina la cobertura Pues los transfieran al hospital Hay pacientes que son leves o moderados Que pueden hacer su tratamiento Su curación en la clínica Bien por ellos, ¿no? Pero esta clase de pacientes El problema es que se agota rápido la cobertura en la clínica Entonces en esa temporada La Peruana Suiza no ha participado Parece que es una clínica Que recién ha entrado a este rubro De los accidentes de tránsito Nuestra indignación es justamente por estos pacientes Que han traído acá Y nosotros hemos pedido una liquidación De los gastos Porque nos parecía raro Que en 5 y 6 días Se acabe 19.750 Es un monto muy alto Para que se acabe tan rápido, ¿no? Este paciente Lo peor creo que es la denuncia Que dice que ni siquiera los han operado O sea, simplemente están en cuidados intensivos Simplemente Ahora, habría que verificar Si realmente están en unidades de cuidados intensivos O están en trauma shock Porque también se da esos casos, ¿no? En caso de este paciente Que indican que ha estado en UCI La liquidación de los medicamentos Más o menos es casi 10.000 soles ¿Medicamentos? Solo medicamentos, ¿ya? Entonces, justo estamos fijándonos En los montos que se utiliza O que están facturando por cada medicamento Y esto pues es 500, 600, 800% más Que el costo de ese medicamento Y aparte de eso La cantidad de medicamentos Que están utilizando En caso de este paciente Ha estado sedado Lo han mantenido sedado Para poder estar en UCI Y los, bueno, midazolam Y fenitoína No, 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 perdón Bueno, hay una serie de medicamentos Que utilizan para mantenerlo ahí Este dormido Son mucho más De lo que se utiliza en el paciente O sea, si para poder ceder a alguien Tengo una dosis En realidad Esa dosis acá se está multiplicando O sea, le están dando más dosis Para que esté sedado Lo cual no podría ser O sea, están sobrecargando El tema de los medicamentos En esta lista de precios En este paciente específico, sí Por ejemplo, acá hay uno que tiene 400 soles en medicamentos ¿No? 400 Claro ¿Por qué? O sea Por ejemplo, acá El brocuronio De El bromuro de brocuronio Que es Un Este Ciento diez Ampollas Ciento diez ampollas Entonces A mí me gustaría Colocar ciento diez ampollas A una Especialista, ¿no? Pero me imagino que si Va un especialista Hay un ente Que supervise Esta cantidad de medicamentos Puede ir y decir ¿Cómo ha estado el paciente? ¿Cuántos días ha estado? ¿Qué cantidad se utiliza? Porque no pueden utilizar El doble, el triple Es una cantidad determinada Y si realmente ha utilizado Estas ciento diez ampollas Que se hace cuatro mil novecientos cincuenta soles Cuatro mil novecientos cincuenta Solo en ampollas Solo en ampollas De este inyectable Entonces Yo voy a tratar de Bueno, de repente No es competencia Del hospital Pero tratar de apoyar A estas personas Y hacer una queja A la dirección regional Para que pueda intervenir Yo me imagino Que hay una oficina Encargada de Hacer el control De estos precios ¿No? No solo de las atenciones Es más Su salud está Últimamente Muy No Su salud La entidad Su salud Velando por el bienestar De la atención De los pacientes Entonces digo ¿Dónde está su salud? En estas entidades privadas ¿Por qué no Su salud ve Todo esto? Sería bueno Sería bueno Que haya también Así como en la parte Estatal En la parte privada Y que vele Por estos pacientes Estos pacientitos Requieren Muy aparte De su tratamiento Una recuperación Cuando el paciente Llega al hospital Este monto Los diecinueve mil Sietecientos cincuenta Le alcanza Para que haga su atención Durante un año Dos años Hay pacientes Que requieren Una rehabilitación Y continúan Haciendo este Todo el tratamiento ¿Qué pasa? Por ejemplo Este señor Ya cubrió el SOAD ¿Cómo ustedes Lo cubren? ¿Qué pasa Con este paciente? ¿Cómo va su situación? Este paciente Específicamente Este paciente Tenía SIS ¿Ya? Entonces lo han transferido Con esa idea Tiene SIS Y que cubra el SIS Pero también hay que velar Por los intereses De toda la población El hospital Se mantiene Gracias A los ingresos De SOAD Privados Porque la parte estatal El SIS Solo cancela Los insumos Que uno utiliza Sabemos que lamentablemente El SIS ya está Con deuda ¿Cómo han podido escuchar Amigos Sobre la representante De la oficina del SOAD Realmente Hay Graves irregularidades En el tema De las compañías No solamente De seguros Con las que tenemos Problemas diariamente Sino las clínicas De la muerte 99% De las clínicas En la ciudad Actúan bajo esta modalidad Y es increíble Amigos ¿No? Que suceda Con gente Que lamentablemente Requiere un apoyo No solamente legal Por los bajos recursos Económicos Que se tiene Tenemos un contacto Telefónico Alón Muy buenas tardes Bienvenido Señor periodista Buenas tardes Saludando su Sensibilidad social Y saludando también Al canal Por dar la oportunidad Para que el pueblo También conozca Cómo se está trabajando Con lo referente A los seguros Les saluda La regidora Norma Rodríguez Acabo de comunicarme Con el director De la direta El doctor Espinosa Para que El mismo Hospital Y los médicos Puedan Apersonarse A A la clínica Y le voy a Facilitar su teléfono Por Por inbox Para Aló Sí Aló Le estamos Escuchando Los teléfonos Que ve usted De whatsapp Son los teléfonos Del canal No, no, no El teléfono Del director Bueno, yo le he dicho Que le voy a dar Su número Si toma Nota Por favor Es el 993 368 439 Acabo de comenzar Con él Y estamos Viendo la forma De poder Acudir a la señora Y ver la forma Porque no me parece Justo que Cuando se acaba Un seguro El paciente Quede En abandono Sin importar La vida y salud De esa persona Y de verdad Tenemos que ver Ya como estamos Conversando Políticas públicas Porque ¿Qué pasa Cuando se acaba La cobertura? ¿Qué pasa Con ese paciente? No podemos ser Indolentes Sé que existen Clínicas Pero esas clínicas También deberían De tener un poco De sensibilidad social No solo es dinero En esta vida Ahí tiene el número Señor periodista Y ahorita voy a hacer Unas llamadas Para ver de una vez Cómo Porque también No se puede De repente Transportar al paciente Y bien No tienen que ver La condición en la que Se encuentra Por favor Comuníquese con el doctor Espinosa Con el cual acabo de hablar ¿Con quién tenemos el gusto Señora por favor? Con la regidora Norma Rodríguez Muchas gracias Realmente Muy agradecido Por justamente Dar este aporte Tan importante Todos tenemos que ser solidarios No es el tema Como dije al inicio Sucede Sucede un accidente de tránsito Y ya lo ven Como si fuera un botín Los efectivos Los malos bomberos Como lo hemos anunciado En este programa Y lo vamos a abordar El día de mañana ¿Cómo actúan? ¿Bajo qué parámetro De insensibilidad Actúan Algunos malos efectivos De la compañía de bomberos Y efectivos policiales? Vamos a la última Pausa comercial Y estamos de retorno Con Transportando Programas especializados En materia de transporte Y seguridad Pausa comercial Multillantas Cusco Suministro global Servicio y soporte local Treinta y seis años Permanentes en la región Con el respaldo De llantas y servicios Venta de neumáticos De marcas reconocidas Como Good Year Yokohama Bridgestone Firestone Hankook Nexen Maxis Michelin BF Goodrich Aelu Así como llantas asiáticas seleccionadas Multillantas Cusco Llantas para Auto Camioneta Minibuses Buses Camiones Turismo Transporte Construcción Minería Agricultura E industria Además Ayer Multimarca Especializado en Sistema de dirección Suspensión Frenos Balanceo y alineamiento Servicio garantizado Horario de atención Lunes a sábado De ocho a dieciocho horas Corrido Avenida Pachacutec Cuatrocientos Entre la piscina de Guanchac Y la estación de Perú Rai Hasta el diez por ciento de descuento En todas las marcas Quince por ciento de descuento En servicios de taller En llante y alineamiento Gratis Multillantas Cusco Multillantas Cusco Profesionales a su servicio Amigo transportista El Cusco ya cuenta con una empresa Autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Con GPS homologados Según las normas vigentes GPS Cusco SAC Te ofrece Rastreo y visualización en tiempo real Las veinticuatro horas del día Acceso ilimitados Vía web Control de paradas a lo largo de la ruta Botón antipánico para emergencias Geocercas para efectivizar el servicio Cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC Teléfono Veinticinco Sesenta y nueve ochenta y siete RPC Nueve sesenta y cinco Setenta y tres Setenta y dos noventa RPM Asterisco Veintisiete Ochenta y seis Sesenta y seis GPS Cusco SAC Garantía Con equipos GPS de calidad A costo De importación El Instituto Superior Tecnológico Público Tupac Amaru de Cusco Anuncia Su ciclo básico intensivo De preparación pre-tecnológica Y pre-universitaria Con tres meses de duración Inicio Lunes dos de enero Te ofrecemos Acceso directo a sus diez carreras profesionales Educación gratuita de tres años de formación profesional Docentes de primer nivel Material de trabajo Inscríbete hoy mismo En el Instituto Tupac Amaru Sexto paradero de San Sebastián Carrera corta Trabajo inmediato Lo mejor de todo Educación gratuita En el Instituto Superior Tecnológico Tupac Amaru de Cusco La ciudad es de todos Si vas caminando Mira a ambos lados Antes de cruzar calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda En el Instituto Transporte y Saudía Vial del Perú En muchas oportunidades se han denunciado negligencia por parte de estas clínicas de la muerte Muchas personas han muerto antes de ingresar a las clínicas porque no eran atendidas Esto se tiene que terminar Y vamos viendo esto del efectivo policial No de la mala práctica Llega de un accidente de tránsito y se cae Y como esta el día de mañana vamos a mostrar más pero más imágenes amigos De cómo actúan las clínicas de la muerte Esperemos haber colaborado un poco A poder saber cuáles son nuestras obligaciones, nuestros derechos Y esperemos que el Ministerio Público de Prevención del Delito Asuma este caso Y pueda interceder por miles y miles y muchas víctimas de accidentes de tránsito Que están pasando una diacrucis Respecto a la atención médica de sus seres queridos Amigos, mi nombre es Richard Trivañas Pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial Soy presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito Estamos acudiendo a estos casos de manera solidaria Con la intención, amigos, de conocer Obviamente, qué obligaciones tienen estas entidades Nos vamos, se viene el noticiero central de TV Sur En vivo con Alejandro Villa García Por nuestra parte, mil gracias por esta atención Nos retiramos, hasta el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!